Música Durante las charlas anteriores hemos hablado del proceso de trabajo, de los componentes del proceso de trabajo y hemos insistido en que el origen de la riqueza, nuevamente volvemos a repetir, es la naturaleza y el trabajo humano y que son los trabajadores y las trabajadoras los que arrancan la riqueza de la naturaleza y producen nuevas riquezas. También nos hemos preguntado a dónde van a parar estas riquezas, hemos dicho las riquezas porque las van a parar a manos de unos pocos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué van a parar a manos de unos pocos? Y ahí es donde es clave que nos preguntemos en manos de quién están los medios de producción. Porque ya decíamos anteriormente que los medios de producción podían existir, pero si no había trabajadores no podían dar los frutos. Pero al mismo tiempo vamos a ver que no se puede trabajar, un trabajador no puede producir si no tiene medios de producción. En el comienzo, o la costurera en su casa tenía su propia maquinita y podía trabajar, pero poco a poco, con el capitalismo justamente, se va perdiendo, o antes que el capitalismo, con la esclavitud, los medios de producción los tenían los amos, en el caso de la servidumbre eran los dueños de las tierras, los grandes terratenientes. Bueno, entonces, decíamos que la condición para trabajar son los medios de producción. Entonces, pensemos por ejemplo en un campesino. Si un campesino tiene un pedazo de tierra suficientemente grande para poder producir el alimento para él y su familia y poder sobrevivir, no tiene ningún sentido, él puede trabajar y sobrevivir con ese pedacito de tierra. Pero no necesita ir a trabajar a ningún lado, él puede autoabastecerse. Sin embargo, muy distinta es la situación de un campesino sin tierra o de los hijos de aquella familia que podía autoabastecerse, pero que creció y ya la tierra no le da para toda la familia que nació y tienen que salir a buscar trabajo. Lo que se llama los campesinos sin tierra. En ese caso, ¿el campesino qué hace? Va a ofrecerse a la casa de un latifundista, va a decirle, bueno, usted tiene tierra, usted no puede cultivarla, o sea, de hecho, el latifundista no puede cultivar por él mismo la tierra, y entonces ofrece su trabajo en la agricultura por un salario. En este caso, realmente como ese campesino sin tierra no tiene medios de producción, tiene que ir a ofrecer su trabajo a otro que sí tiene los medios de producción. Lo mismo ocurre en la industria. Y de hecho, digamos, en la industria, los trabajadores van y ofrecen su fuerza de trabajo al capitalista. El capitalista les dice, bueno, yo te contrato por un salario, y en pago por tu trabajo te doy un salario, una vez a la semana o dependiendo de las normas que hay en cada país, una vez al mes o cada 15 días. Y cuando el trabajador le reclama al capitalista y le dice, bueno, pero no estoy recibiendo todo lo que estoy, estoy trabajando mucho y no estoy recibiendo, ¿y qué le contesta el capitalista? Mira, yo te contraté, hicimos un contrato, tú aceptaste que tú trabajabas para mí ocho horas diarias, ¿no? Ocho horas o seis o siete, según sea el contrato. Si no te gustan las condiciones de trabajo, te vas, porque este es un trabajo, o sea, el trabajador no fue obligado por la policía a presentarse a ese capitalista, fue libremente a presentarse, libremente, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos entre comillas? Porque ese trabajador, no teniendo medios de producción, solo podía sobrevivir ofreciendo lo único que tiene, que es su fuerza para trabajar, ¿no? Bueno, en el hogar, esa situación es más o menos similar. ¿Quién es el que generalmente paga el arriendo, o compró la casa, el que compró la lavadora, el que compró la cocina, el que recibe un salario? Generalmente, hasta hace poco, era solamente el hombre. Y la mujer no tenía, todo era del marido, todo era del esposo. Entonces, pues ella hacía las cosas del hogar, tenía que hacerlas, porque entre otras cosas, si se iba a la casa, se moría de hambre. Entonces, cuando las personas no tienen medios de producción, ya decíamos que en el caso del trabajo en la casa, existen las mismas condiciones materiales que existen en el caso del trabajo fuera de la casa, ¿no es cierto? Cuando sea dentro o fuera de la casa, los medios de producción están en manos de otros, se establece una relación entre quienes son los dueños de los medios de producción y los trabajadores que hacen trabajar esos medios, de dependencia, de sometimiento. El dueño de los medios de producción puede sacar frutos del trabajo del que le está haciendo andar las máquinas, digamos. Y, de hecho, se queda con los frutos, porque siendo dueño de los medios, paga un salario y se queda con todo lo que se produce, se queda con los productos. Se queda, entonces, los frutos del trabajo no le pertenecen al trabajador, sino le pertenecen al dueño de los medios de producción. Esta relación es una relación de explotación. Esta relación de explotación económica no ha existido siempre. En la historia de la humanidad, en el comienzo de la humanidad, había comunidades, la gente vivía en comunidades, lo que se llama las comunidades primitivas, donde primero, bueno, empezaron cazando, recolectando, qué sé yo, la propiedad, o sea, no había propiedad, podemos decir, la gente se asentaba, poseía un territorio, y cuando ya se agotaban los frutos se le cambiaba, eran nómadas, luego se asientan cuando empieza la agricultura, y todo era compartido, porque apenas se producía para sobrevivir. Ahora, después llegó una, era, digamos, para el consumo inmediato. Ahora, cuando empezaron a descubrirse algunos elementos, empieza, entonces, a producirse, a, digamos, a perfeccionarse algunos elementos de trabajo, para dar a la tierra, o para cortar los árboles, o qué sé yo, ¿no? Los instrumentos de hierro cuando aparecen, etc. Entonces, empieza a rendir más la agricultura, sobran productos, se produce, empieza en la historia a originarse lo que se ha llamado el excedente, o sea, algo en exceso. Ese algo en exceso que ya no se consume por la comunidad es algo que empieza a ser posible de ser acaparado por unos pocos. Y es entonces cuando surge en esas sociedades un grupo de gente que se apodera de ese excedente y nacen así lo que en el marxismo se llama las clases sociales, ¿no? O sea, y entonces las contradicciones entre los que se acaparan de ese excedente y de los medios de producción y los trabajadores que tienen que someterse a las condiciones de aquellos que se han apropiado de los medios de producción. Fíjense ustedes que al inicio, cuando no había excelente y cuando las tribus primitivas en batallas con otras tribus vencían a los prisioneros, ¿qué hacían con los prisioneros? Generalmente los mataban o se los comían, porque no había como, no había alimento para tanta gente. En cambio, cuando ya se produce el excedente, entonces ya se producen aquellas, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, entonces ya estos prisioneros pasan a ser utilizados como esclavos para producir empleos y nace entonces la esclavitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!